¡Vamos! 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 Sí, sin duda, yo creo que lo merecíamos por todo el esfuerzo que hicimos durante todo el semestre, el año, así que nada, contento, esperemos que la gente de San José lo pueda disfrutar y mandar un saludo también a Tarija, a mi familia que siempre nos está apoyando, ¿no? ¿Un grupo bastante unido a lo largo de este campeonato? Sí, sin duda, sí, tenemos un grupo muy maduro, profesional, yo creo que nos sobrepusimos a todos los problemas que atravesamos, así que nada, yo creo que este es merecido título. Se olvidaron del dinero y simplemente se dedicaron a jugar. Sí, como te dije, es un grupo muy maduro, más pensamos en lo deportivo, gracias a Dios hoy podemos ver los frutos, así que nada, contento por vivir este momento, agradecer a Dios por permitirme alzar una vez más el título, hermano. Felicidades, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, soportando esta intensa lluvia que no cesa, no para aquí en el Jesús Bermúdez. Hay varios jugadores que se tienen que destacar. Víctor Hugo Belgar, como ustedes vieron, feliz, contento, es una de esas grandes figuras que tiene San José, igual que Jair Torrico, Didi Torrico, Ariel Juárez, Jair Reynoso, el propio Segovia, está ovando, Cuellar Barrera, en fin, el propio Sanguinetti. Hay muchos y aquí están dando la vuelta olímpica, me parece, los jugadores mezclados con los hinchas en su estadio aquí en el Jesús Bermúdez. Se lo merece ya San José, la verdad, dejando ya un poquito de lado el gran partido de Royal Party, pero San José a lo largo del año mostró regularidad, la cantidad de goles que ha marcado. Vamos, Eineri, contigo, seguimos aprovechando lo que podamos con los jugadores y podemos jugar con Eduardo Villegas también. Vamos por un poquito contigo. Muy bien, estamos con Enrique López. Enrique se ha logrado terminar un campeonato exitoso con un estadio lleno de aquí en Oruro. Bueno, es cierto, agradecerle a toda la gente que está aquí en Oruro, a todo el pueblo orureño, por este excelente espectáculo que nos han mostrado y por un digno y brillante campeón que es San José. Pero lamentar la actitud y la falta de respeto que existe de parte de la gente que trabaja en los medios de comunicación. No hay ningún respeto. Nuestra empresa, la empresa Tigo, nuestros sponsors invierten y aquí no se respeta. La gente entra, te empuja, a ustedes no lo van a hacer el trabajo. Yo no sé cuál es el valor que tiene el esfuerzo que nosotros hacemos. Entonces yo quiero pedirle, por favor, a la autoridad del fútbol que nos pongamos más serios en el cumplimiento de las reglas. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Lo único que le pedimos es que se cumpla la norma. La norma establece que este es un perímetro destinado exclusivamente para los jugadores, para que haya el festejo de la gente. Después ellos pueden ir a festejar con el público, todo eso. Pero no puede ser que haya una invasión. Hasta perros han metido aquí. O sea, no se puede trabajar de esa forma. Yo le pido, por favor, a las autoridades del fútbol boliviano que tomen conciencia de que este es un espectáculo. Un espectáculo que debe mejorarse y que debe mantenerse. Nosotros hacemos el esfuerzo de poder llevárselo a los millones de bolivianos que lo han seguido por televisión. Pero necesitamos que ellos también hayan el esfuerzo por controlar y que esto siga siendo un espectáculo. Felicidades a San José, pero lamentar esta situación. Muy bien, ¿se hace el clima? ¿La gente no se mueve y celebra el título? No, por supuesto, están festejando. Imagínate, para cualquier hincha ver a su equipo ganar, aunque al último sufrió, pero ganar. Y así cuando se sufre es cuando más se disfrutó. Felicidades a San José. ¿También se termina un año exitoso en las transmisiones? Por supuesto, ha sido un año bueno. Y estamos seguros que el próximo año será mejor. Más fútbol, más transmisiones, más calidad. Y seguramente ustedes el próximo año van a ver mejoras. Felicidades, felices fiestas a todos los bolivianos que nos siguen. Y nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando, ofreciendo lo mejor de nosotros para que la gente pueda ver un buen espectáculo en su casa. Muchas gracias, Edike. Gracias, Edike. Se deduce, Gonzalo, por las declaraciones de Enrique López, ejecutivo de Sports TV Rights, que realmente fueron rebasados los miembros de la seguridad, de la Policía Nacional que están presentes aquí en el Estadio Jesús Bermúdez, que no pudieron contener y controlar primero la invasión de los aficionados, y ahí es un riesgo muy serio. Y después el trabajo, y bien lo menciona Enrique López, que está destinado exclusivamente a los miembros de prensa, pero aquí hay derechos de televisación y se tienen que respetar fundamentalmente a la empresa que paga, que costea los gastos para poder llevar esta imagen a todo el país y que tenga además toda la facilidad del trabajo. Y muchas veces los propios medios de comunicación no respetan ello, siendo que fueron avisados con la debida anticipación, la debida antelación de cómo sería todo el esquema del programado para llevar a cabo adelante este partido y además esta ceremonia de premiación. Pero imagínense cuán difícil está siendo contener no solamente al público que ha invadido el campo de juego, sino a los propios medios de comunicación. Está claro que quieren registrar las mejores imágenes, las notas con los jugadores, pero hay una ceremonia previa y algo que ya se había pactado con la debida anticipación para evitar todos estos inconvenientes al que hacía referencia el Ejecutivo de Sports TV Rights, que es Enrique López. Bien, señoras y señores, bueno, nosotros aguardando ahora por la premiación. Para la parte final la gente de San José, que está ya volcándose al arco del triunfo. Y fíjense lo del público que no quiere irse y sigue lloviendo, por si acaso le digo, a la gente que está en el interior, ha aguantado de pronto a todo y por eso el merecimiento también de un público tan fiel y los que estuvieron, los que pudieron entrar al Bermúdez, pero también afuera, ¿no? También la gente que se ha quedado afuera. Vamos al resumen del partido, por favor. Señoras, señores, damas, caballeros, aquí en el estadio Jesús Bermúdez juegan San José y Royal Party vale un título. Remate del jugador Víctor Hugo Melgar defiende muy bien Jorge Arauz. Ella y Héctor Rico para Didi, el centro de Didi, antes que Reynoso atrapa con seguridad a Arauz. Fueron los mejores momentos de San José del primer tiempo. Pelotazo en profundidad, gira, Reynoso hacia atrás, el pase. Didi Torrico en el remate que se desvía en el jugador de Royal Party Loras va al tiro de esquina. Servido por Sanguinetti, una vez más Didi Torrico defiende bien el guardameta Arauz. En última instancia, como presionaba San José, tenía contra las cuerdas al rival, fue lo mejor. Aquí Javier Sanguinetti manda el balón que desvía a Arauz y llegaría el tanto del equipo de San José. El propio Sanguinetti cobra, cabezazo del colombiano Jair Alexander Reynoso, minuto 36 a celebrar, se dijo. Se anticipa la marca Reynoso y le cambia el poste. Arauz que intenta arañar el balón, no desvía, no consigue evitar la caída de su poste. Así se fueron al entretiempo los dos equipos. En la primera, Sanguinetti, miren qué calidad. Cómo manda el remate, solo que le faltó un poco más de puntería. Y llegaría el tanto de la igualdad. El pase fue de Lionel Figueroa, notable en la definición. John Jairo Mosquera para mandar el balón al fondo de las redes a los 55 minutos del partido. De poste a poste se fue ese balón antes de dormir en el fondo del arco de Franco. Y otro remate, minuto 66. Y miren cuánto demoró Carlos Emanuel Franco para aparecer en ese remate de Barrios. Y desvía el guardameta de San José al tiro de tiro. Lo mejor llegaría de Royal Parry en el segundo tiempo. Qué cabezazo del jugador que ingresó en el segundo tiempo. Visita y salva sobre la línea el hombre de San José. Esa fue la última jugada. El resumen de lo que ha ocurrido. Y ahora preparados, señoras y señores, en el eco del triunfo con los jugadores de San José. Que comienzan a celebrar. Se va a hacer entrega de la Copa Tivo. Ya recibieron las medallas de campeones. Los jugadores incluido. Suplentes también y algunos que por elección quedaron afuera en caso de Salvatierra. Por ejemplo, el arquero que tuvo el comienzo. Rodrigo Romayo lo propio, ¿no? Sí, ahí en las pantallas. Sí, ahí están los jugadores del conjunto de San José. Bueno, en estos tiempos la selfie en cualquier lado. Y Romayo está aprovechando. Bueno, y bailaron al ritmo de Diablada. Señoras y señores, en la tribuna los jugadores. Ahí están los santos para recibir la Copa Tivo del campeonato clausura. Que los lleva de inmediato a la Copa Libertadores de América como Bolivia 2. Bolivia 1, Wilstermann, el primer campeón del semestre. Pasado campeón del conjunto de San José, Bolivia 2. Bolivia 3 mejora su premio el conjunto de 10 tronques. Doble su campeonato para el Tigre. Del primer campeonato y del segundo campeonato. Efectivamente. La apertura y clausura. Y hace que Bolívar, por la tabla acumulada, se quede con el Bolivia 4. La primera sudamericana para Royal Party. Así es. Y el Royal Party se conforma con la sudamericana. Por eso reclamaron y mucho tras la conclusión del partido técnico y jugadores. Y ahí está la Copa. 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 Gracias. 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 Y el festejo que seguirá noche adentro, pero por largas horas más, los hinchas de San José van a seguir con esta celebración. Insisto que sale desde la pista de atletismo y sube a las graderías y por ello retumba este cemento aquí en el Estadio Jesús Bermúdez. Con fuegos artificiales, con bengalas, los celulares prendidos, filmando esta celebración de los jugadores de San José. Es inevitable reconocer el enorme esfuerzo que han realizado a lo largo de este torneo, clausura, superando todas las deficiencias, no solamente en lo futbolístico, en lo técnico. Gracias. Saludos a nuestro compañero Neryx Saavedra, a todos los camarógrafos, realizadores, sonidistas, a todo el equipo técnico, a toda la gente que ha hecho un gran trabajo de logística, por supuesto de producción, con nuestras productoras, con los productores que han trabajado arduamente. Saludos a toda la gente en Esportivo Rai, mil gracias. Abrazo de gol, Freddy, nos encontramos pronto. Efectivamente, Gonzalo, quiero también felicitar a este enorme equipo humano, de grandes profesionales que han hecho posible esta transmisión. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Sin ellos este trabajo no hubiera sido mostrado, no solamente para el país, sino también para el exterior, con estas bellas imágenes. Que 2019 traiga mucha más felicidad a los hogares bolivianos, que el próximo año sea para festejar mucho más, no solamente un campeonato, sino también grandes conquistas a nivel internacional de nuestros representantes. En Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, hay la Copa América por delante para la selección boliviana de fútbol, y que sea realmente un torneo donde una vez más el fútbol boliviano se encuentre con las viejas glorias, los buenos triunfos que ha obtenido en su historial, rico historial que tiene nuestra selección. Y que en materia de torneos locales, el público no retacee su concurso, les dé su apoyo en todas las canchas del país, a sus equipos representantes, con un always ready que ha retomado la división profesional y esperemos que en la Ciudad de La Paz sea realmente orgullo para los paseños. Yo me despido junto a todo el equipo, junto a todo el equipo que ha estado aquí. Será hasta el 2019. Muchas gracias. Permiso. Un fuerte abrazo de gol sincero para toda la gente que nos ha acompañado. Los dejamos con los festejos de San José, señoras y señores. Los dejamos con la alegría de todo un pueblo oruro. Los dejamos con estas imágenes imborrables. Saludos a todos. Una vez más, mil gracias al Supremo, por supuesto, a nuestra familia, a todo el equipo. Nos vamos, señoras y señores. Si lo pueden enseñar, lo pueden hacer. San José es el campeón del fútbol boliviano. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.